El domingo 21 de abril los ecuatorianos acudirán una vez más a las urnas para la consulta popular y referéndum. Para algunos analistas una prueba de fuego para Daniel Novoa, quien aspira a seguir ocupando el sillón de carondelet. Son tres hitos que mueve el señor Novoa dentro de su estrategia. La consulta popular, la aprobación de su organización política, que él manifestó que va a ser entregada, aprobada en abril, él ya lo dijo. Y también con esa organización política, el rumbar su proyecto de reelección. Es que el 90% de las preguntas en la consulta popular y referéndum abordan temas relacionados con la seguridad. Un asunto sensible para la población, que pensaría que la solución será inmediata. No es que si la consulta es del 21 de abril, el 22 o el 23, va a desaparecer el narcoterrorismo y la delincuencia que opera en el Ecuador. Eso no es así. Me parece que sería irresponsable vender esa idea, porque eso no va a suceder. Respecto a la valía o no de las interrogantes, Alfredo Espinosa, experto en asuntos políticos, prefiere no opinar. Lo que sí manifiesta que algo pudo hacer la Asamblea Nacional, pero no lo hizo. Porque dentro del sistema de prioridades, el Parlamento optó por la distribución interna del poder. Es decir, el reparto de las comisiones, la presidencia, las vicepresidencias del interior de la Asamblea, ha sido la presión ciudadana. Ya la apabullante, digamos, puesta en escena de actos delincuenciales, de gran calado, lo que ha impulsado también y ha puesto contra la pared a algunos legisladores, para que con miras posiblemente a su reelección, topen este tema, que no ha estado dentro de sus prioridades. Liliana Llanes, Unción Televisión.